El Senado de Estados Unidos aprobó casi unánimemente nuevas sanciones a Irán, Rusia y Corea del Norte. Ahora el texto debe ser firmado por el presidente Donald Trump. Washington alega que las sanciones antirrusas se producen en reacción a sus supuestas interferencias en las presidenciales estadounidenses, entre otros motivos. El presidente ruso amenazó responder con represalias. Es muy triste que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estén siendo sacrificadas para resolver asuntos de política interna estadounidense. Hay un aumento en la histeria antirrusa en Estados Unidos, donde aprovechan la rusofobia para luchas políticas internas. El paquete de embargos, además de Rusia, sanciona a Irán y Corea del Norte por sus pruebas de misiles balísticos. Estos dos países rechazan las medidas. En la más reciente reacción, el portavoz de la Cancillería de Irán condenó esta medida ilegal de Estados Unidos. Denunció que tales acciones ponen en peligro la aplicación exitosa del acuerdo nuclear firmado entre Teherán y el Grupo 5+,1 en 2015. Advirtió que en caso de ser aplicadas, llegarán las medidas recíprocas. Los expertos de la Cancillería de Irán están estudiando las nuevas sanciones de Estados Unidos y brindarán los informes necesarios respecto al Plan Integral de Acción Conjunta y otros temas a disposición de entidades pertinentes del país. Lo que relaciona al acuerdo nuclear se recurrirá a la alta delegación que monitorea la aplicación del pacto. Ahí se discutirá y se tomará decisiones al respecto. La aprobación de dichas sanciones contra Irán se produce mientras que la propia Casa Blanca ha confirmado el cumplimiento del convenio nuclear por parte de la República Islámica. Las autoridades iraníes han alertado en reiteradas ocasiones que dichas sanciones son incompatibles con diferentes cláusulas del acuerdo nuclear ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el cual Washington se comprometió a implementar el pacto con buena voluntad y en un ambiente constructivo. Moscú responde a las medidas de Estados Unidos. El Kremlin rebaja de forma significativa las concesiones a la embajada estadounidense. Esto en la capital rusa. Moscú responde a las medidas de Washington. Después de dividido entre ambos países, solo truncado por la actuación de la justicia contra Donald Trump, las espadas vuelven a estar en alto. El Kremlin rebaja de forma significativa las concesiones a la embajada estadounidense en la capital a partir del 1 de agosto, además de advertir de que algunos diplomáticos tienen que abandonar el país en menos de un mes. Nos tratan de provocar. Las sanciones también nos han provocado constantemente. Las sanciones están totalmente fuera de la ley de acuerdo a la legislación internacional. Pero en algún momento u otro tenemos que responder. Nuestra paciencia tiene un límite. Los recortes de derechos y personal se producen un día después de que el Senado estadounidense aprobase sanciones contra Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones y su actuación en Ucrania. Demócratas y republicanos votaron masivamente a favor de la propuesta. Ahora solo queda la rúbrica de Donald Trump para ponerla en marcha. Gracias. 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 Gracias.